Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. ¡Que que escucho mucho! ¡Rayo uno de uno! ¿Ya probaste el delicioso sabor de Mr. T en sobre? Frutos rojos, limón, durazno. Los perfectos sabores para acompañar tus comidas. Y lo mejor, rinde dos litros. No te quedes solo con los sabores que conoces. Y atrévete a cambiar con Mr. T en polvo. Consíguelo en tu tienda más cercana. Mr. T en polvo, presentación 18 gramos, rinde hasta 10 porciones para vaso de 200 mililitros cada uno. Precio sugerido al público. Son las nueve en punto. Radio uno Cúcuta, noventa y uno punto siete FM. Radio uno, la de uno. Veinticuatro horas de contenido en vivo. Hemos encontrado la fórmula perfecta para acompañar el fin de semana. Los ingredientes exactos para mover tu cuerpo. Camarindo seco. Maldita traición. Aquí traigo la guitarra y un acordeón. Que me traigan más guaros. En el mundo en que yo vivo. Te, 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 te. Damos la bienvenida. A la uno derecha de Radio uno.